Y es que tras los hechos de violencia y los disturbios en la capital del país, el presidente Petro visitó a los heridos, se reunió también con las comunidades indígenas, donde se acordaron varios compromisos. Por eso hacemos contacto hasta ahora con David Parra. Él nos tiene los detalles de la conclusión. David, exactamente a qué llegaron en este encuentro. ¿Qué tal, Johanna? Pues le cuento que tras los hechos registrados en la ciudad de Bogotá, el presidente Gustavo Petro interrumpió su agenda, que avanzaba en la ciudad de Barranca Bermeja, llegó a Bogotá y visitó a los policías heridos. Posteriormente, recibió en el Palacio Presidencial a la comunidad indígena, a sus voceros, para escuchar sus peticiones e igualmente buscar solución a esta problemática. En el siguiente informe, los detalles. Tras visitar a los uniformados heridos en el Hospital de la Policía en Bogotá, el presidente sostuvo un encuentro con la comunidad indígena. Hasta la madrugada se prolongó la reunión encabezada por el jefe de Estado, Gustavo Petro, y el ministro del Interior y los voceros de la comunidad indígena en Bogotá, quienes protagonizaron los disturbios y los ataques contra la fuerza pública. Encontramos hoy una crisis humanitaria, una crisis que es ocasionada por la falta de agua. Semanas enteras, 900 personas en un edificio viviendo sin agua y ahora sin luz eléctrica, están en una situación humanitaria grave, en una situación de alimentación deficiente y en una situación de salubridad pública muy deteriorada. Por eso hemos hecho un compromiso de acompañamiento para atender esta situación de crisis humanitaria, pero hemos hecho un compromiso también enorme y es no acudir a la violencia como mecanismo para solucionar los problemas de la comunidad. Tema que se ha convertido en disputa entre el gobierno nacional y el distrito que le pide al presidente que asuma la responsabilidad. Bogotá ha aportado 9 mil millones en albergues, atención humanitaria, de salud, educación y alimentación de la población en vera por dos años. Es responsabilidad del gobierno nacional evitar el desplazamiento y garantizar el retorno. Agradecemos al presidente que al fin se suma. Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció que las ayudas y soluciones ya están en camino. Hoy llegarán desde el gobierno ayudas en comida, agua potable y brigadas de salud para mirar el nivel de extensión de epidemias en esta comunidad terriblemente hacinada en La Rioja. Hay miles de indígenas en Bogotá de 94 comunidades desplazadas por la violencia. Asimismo, el gobierno aseguró que el camino es extender la mano del diálogo, concretar salidas y comprometerse a cumplir las promesas con la comunidad indígena que por su parte se comprometió a dejar la violencia de lado.